Con la parte interior, el pie, el jugador James Rodríguez. Va Santi, 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 de rebote, la pelota no va quedando para Cámez Rodríguez, pica Cámez por ella, Flores también va. La para Cámez Rodríguez, quien se acerca para colaborarle. Viene Evo en pase para el jugador, al jugador Quintero, viene Quinterito. Hoy va a ser un turno el Quintero, bonito, 3 por 0, agarra el equipo de Colombia, tocando Benjibar. En las salidas para Burgos, mete las piernas a Murillo, recupera la pelota a Alexander Regías, toca el barón atrás, certero Murillo atrás. Para ganarse esa pelota, minuto 30, restan 15. Es un jugador muy rápido, lo demostró desde que era integrante de la Selección Comunista de Colombia. Y es una de las cualidades que la...